Cuando te miro me hace suspirar Pero sé que estoy soñando que jamás podré decirte Que mi tonto corazón ha perdido la razón Y no acepta la verdad de que tú amas a alguien más Y este tonto corazón no me deja ser feliz Voy a arrancarlo de mí para nunca más sentir Esto que me está matando, tú lo amas, yo te amo Y en esta historia yo salgo asobrando Aquí tienes la llave de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que puedo darte lo que yo quisiera Y he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Porque quieres que yo haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía No me veas así Que tu mirada me provoca tantas cosas No eres culpable del delito que me agobia Te ha robado mi alma y hasta mi tranquilidad Deja ya de fingir Te has dado cuenta que me pasas y me tocas Una caricia de tus manos es mi gloria Corazón soy tu esclavo y jamás quiero escapar Ven y calma este fuego que me queman las venas Solo mil cosas bellas yo te quiero entregar Te pido que me permitas entregarte Este amor sin medida Para mi es un orgullo Adorarte por siempre es mi felicidad Te juro que por un beso de tu boca Toda mía mi vida Te daría mis sueños Y si acaso pudiera Toda mi eternidad Yo no voy a pedirte que regreses a mi Pero si quiero que regreses a mi Pero si quiero que vengas Y te lleves las cosas Que ya no necesito Desde que te perdí Llévate tus recuerdos Que me vienen de más Ya no voy con mis sueños Ni con mis ilusiones Ven por tus promesas Y también las decepciones Llévate tus cosas de una vez Permítame vivir feliz la vida Si ya lo nuestro amor no puede ser Deja que me levante Viel de esta caída Llévate tus cosas de una vez Y sigue cuando quieras tu camino Y aquí me duele mucho que no estés Pero tal vez no era conmigo tu destino Parece mentira ¿Por qué me engañaste? Si hasta hace unos días en tu brazo fui tu todo De veras no entiendo No puedo ni odiarte Este es mi castigo Por amarte como a Dios No será tan fácil Arrancarte de mí Pero tengo un corazón Que quiere amar Busco un nuevo amor Busco una ilusión Alguien que sepa valorar Mis sentimientos Busco sonreír Para resistir el frío intenso Lo que dejaste en mi cuerpo Busco un nuevo amor Busco una emoción Para calmar este dolor Que llevo dentro Busco una razón Para no caer Y no tener que suplicarte Porque muero Porque muero Y no tener que suplicarte Y escuchen este corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña y mi abecida de sol Graba como un león herido, dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Haz de cuenta que para ti ya estoy muerto Ni mi nombre pronuncie nunca más No conserves de mí ningún recuerdo Porque hágalo por ello que esta vez es el final Más no pienses que fue fácil decidirme Simplemente mi paciencia se acabó Que te quede claro antes de despedirme Juro que de arrepentirme no lo voy a hacer jamás Te aseguro que recorres hacia ti nunca tendré Son precisos los errores para de ellos aprender Mejor que aquí termine y que no sirva de lección Que bien vale la pena hacerle caso al corazón Más no pienses que fue fácil decidirme Simplemente mi paciencia se acabó Que te quede claro antes de despedirme Que te quede claro antes de despedirme Juro que de arrepentirme no lo voy a hacer jamás Te aseguro que recorres hacia ti nunca tendré Son precisos los errores para de ellos aprender Mejor que aquí termine y que no sirva de lección Que bien vale la pena hacerle caso al corazón